Empezar la clase de hoy con esto que trajeron todos, que fue privado y que no está grabado. Esto de que alumnos, profesores, funcionamos en red. Hoy en día no nos cuesta tanto pensar en la red. Pensar en que estamos interconectados y que a nivel inconsciente, antiguamente cuando esas cosas fueron planteadas parecían rarísimas. No es tan raro. Y entonces yo pensé en este autor que mencionó Alejandro, en Darío Zeta, en el momento que yo vi un documental que hablaba sobre la posverdad. Y no voy a hablar de la posverdad hoy. Busquen posverdad, Darío Zeta, y vean el video del filósofo, porque yo filósofo no soy. Yo lo que soy es un profesor de Winchun, en otro ámbito soy psicólogo, pero sí nos interesa la verdad personal, la verdad subjetiva, en la medida que eso nos hace bien. Y nosotros los miércoles a la noche venimos haciendo un recorrido, en donde vamos estudiando el Winchun tradicional. Gracias a Giselle, que es nuestra profesora, instructora, compañera de viaje, hemos trabajado algunos con quit y lo vamos a seguir haciendo. Si ella me mandaba un mensaje estos días, yo estaba pensando, bueno, toca Biu-Gi o la historia tradicional del sistema Winchun. Eran los próximos dos Kymkwits que venían. Pero hoy, por esto de la mente inconsciente grupal, yo me metí a estudiar cosas de la historia del Winchun. Que hoy no me voy a meter a full con eso, solo lo voy a presentar. Para decirles que en las clases de Winchun tradicional, en un momento vamos a trabajar sobre un poema marcial que trata sobre la historia folclórica tradicional de nuestro arte. Es decir, lo que fue establecido en un sello de piedra, de acuerdo a lo que los maestros fueron propagando como la historia de nuestro arte. Pero en realidad no es una historia, porque no tiene ni hechos que sean comprobados, no hay documentos. Entonces hubo dos personas, yo después voy a pasar los links de los artículos. Tanto de la United Kingdom Winchun Kung Fu Association, que tiene una página que se llama History, que tiene varias leyendas o varios relatos, o historias acerca de cómo puede haber sido la historia de Winchun según varios relatos. Y después la página del Winchun Museum, de Benny Meng, que tiene un artículo en el cual se habla sobre cómo puede haber sido la historia del Winchun. Nosotros vinimos laburando los homenajes a los maestros, de dónde venimos, cómo son las teorías que venimos trabajando. Entonces hay como una parte donde conocer sobre el origen, conocer sobre la historia, es importante para nosotros como individuos, como personas, como sujetos, para poder historizarnos, para poder comprender cuál es nuestra mismidad, nuestra identidad. Y a partir de ahí, como hablábamos de Kung Fu Panda, a partir de que no sos tu historia, sino lo que vos hacés, a partir de reconocer cuál fue tu historia, que uno puede decir, yo soy este. Entonces hablamos del filósofo, de Dario Zeta y de la posverdad, y de esto de que no estamos seguros ya, hoy en día, de qué es verdad y qué no es verdad. Entonces lo que yo voy a plantear no es una historia que sea la verdad, sino que voy a contarles algunas versiones. Algunas versiones para que ustedes se enriquezcan con estas películas, con estas historias o con estas cosas que estamos compartiendo, que se conviertan en parte de los mitos individuales de cada uno de ustedes, con los cuales ustedes se hagan las herramientas para vivir la vida. Entonces está la historia tradicional, folclórica, oficial, de la maestra budista, que le enseñó a una chica que estaba teniendo un problema romántico con un hombre que también era un abusador, y entonces aprende el sistema Huichun, y entonces a partir de eso desarrolla el arte y su marido lo nombra, y después aparece una sucesión de personas. Y esa es la historia tradicional, oral, transmitida de generación en generación. Y yo les voy a pasar unos artículos de otros autores que son bastante serios, o sea que los pueden tomar como autores serios, tanto de la Escuela del Reino Unido de Huichun, como el fundador del Museo de Huichun. Pero que los tomen como autores serios no significa que es la postal y la verdad, sino que nos estamos manejando con esto que nos trajo Alejandro, de la posverdad, de un autor que dice en suspenso la verdad. No es que no sea importante, pero no estamos tan seguros. Pero vamos a ver estas versiones, y sobre todo vamos a ver en qué nos producen un efecto a nosotros. Entonces, como probablemente el miércoles que viene hagamos Huichun, y la semana cuarta estemos haciendo la historia, o sea, el chop, el sello de piedra que tiene que ver con la historia tradicional de Huichun, lo que yo quería hoy incluir era la versión no tradicional del Huichun, más antropológica, de aquellas personas que hicieron investigaciones paralelas, que fueron a los libros de la ópera china, que tiene como sus registros de cómo fue la evolución de la ópera china, fueron a los registros de la historia de las distintas ciudades, quiénes fueron las personas, y a partir de eso fueron reconstruyendo la idea de que hay unas otras historias, no habría una sola, otras historias de cómo puede haber sido el origen de lo que nosotros hacemos. Hay una historia que es la que nosotros compartimos, y que la tomamos como nuestra historia oficial. Hubo una mujer maestra que le enseñó a otra mujer, que después le enseñó al marido, y de ahí hubo una descendencia. Hay otras historias que atribuyen a un general llamado Cheng Wu, que se escribe C-H-E-U-N-G, Cheng, N-G, que se pronuncia N, y se dice Wu, no hablo chino, pero bueno, van a ver que dice Cheng, N-G, que es N-G, que habría sido un general, y de alguna manera se ocultó en el Shaolin, con un grupo de personas, había problemas políticos, y desarrolló un sistema de arte marcial basado en la simplicidad, en la economía, en la experiencia que él tenía entre budismo y artes de guerra. Y que, dado que en esa época, que fue el periodo de los reinos a donde se luchaba, y se empezó a aparecer la importancia de la estrategia femenina en la guerra, y dado que era una manera de ocultar el origen del arte, que había sido un general, que era desertor, porque estaba con los Ming, voy a necesitar a algún alumno o alumna que se diga inglés, y que traduzca estos dos artículos, porque yo los quiero compartir, pero no voy a tener el tiempo de traducirlos, pero están ahí disponibles. Lo cierto es que lo que a mí me interesa, es que no que sean eruditos en historia, sino que tomen esas historias, relatos, que vean en qué cosas les tocan, los afectan, o los inspiran, para seguir adelante. Porque hay una otra posición, que no es la posición historicista, que sería la posición estructuralista. Que no son las únicas dos posiciones, pero quiero proponer esto, y pasar a la práctica. La posición estructuralista sería algo así como, no importa de dónde viene. No importa si lo inventó una mujer, si lo inventó un hombre. Sabemos que tiene elementos de suavidad, sabemos que tiene elementos de vigor. Sabemos que hay triángulos, líneas rectas, sabemos que hay curvas, que hay suavidad, que hay fuerza. Sabemos que hay arriba, hay abajo, que hay a los costados, y que hay un centro. Sabemos que se inventó más o menos por esa época, es una caja que funciona como un sistema, veamos qué producen nosotros. Y esto vale para el yoga. Importa realmente quién fue el inventor, o la inventora del yoga, en qué día exacto nació, o el budismo, o el Tai Chi Chuan, si el maestro fue Chen Chen Chen, o si fue otro, o si se inspiró en que vino una diosa del cielo, o se inspiró viendo... Pero esas metáforas, o esos mitos, nos habitan. Y son como la literatura, como las películas, nos inspiran, nos hacen sentir cosas. Entonces lo importante es poner en suspenso el hecho de que yo pudiese hoy, que no soy un historiador, ofrecer la verdadera historia del Wun Chung. Y decirles, no, ¿saben qué? Nos engañaron. La historia verdadera es esta. No. Lo que les voy a proponer es, miren, hay dos páginas muy serias, que trabajan las versiones más importantes, que son complementarias a la versión tradicional. Pero, y con esto para esto arrancamos, aunque sepamos de dónde venimos, de dónde venimos no nos define. Lo que nos define es lo que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, hacemos con aquello de dónde venimos. Y esa es la posición, no solo de Kung Fu Panda 2, que se las estoy plagiando, si no la vieron, sino la posición de la escuela. O sea, que cualquier cosa que vos hagas, si te hace bien, si te conecta, si te ubica, si te inspira, si te lleva más adelante, tiene valor de verdad. Mientras no le hagas daño a los demás, ni a vos mismo, vamos bien. Ahí después, si vos te haces daño a vos mismo, le haces daño a los demás, entramos en una discusión en la cual acepto el challenge y entro en esa discusión con vos. Y esa sería como parte de la ética del arte marcial. No hacerle daño a los demás innecesariamente y no hacerte daño a vos mismo innecesariamente. Ahora, si estás justificado, si estás justificado o no, ¿cómo es que llegás a eso? Pero la historia del winchun, o de nuestras películas, o de nuestros mitos, lo que importa es cuál es el efecto que producen en nosotros en la medida que nos inspiren hacia algo bueno para nosotros. Y lo bueno o lo malo, y no puedo hablar de todo, menos en una clase de winchun, tiene que ver con lo que pasa después. Si vos te sentís bien después, los demás se sienten bien después, los efectos te ayudan a determinar si eso que vos elegiste o decidiste fue para mejor o fue para peor. Pero no hay una garantía. Entonces, Vuelvo al centro. sea que la historia tradicional fue verdadera, o sea que la historia antropológica, o las historias antropológicas que voy a compartir con ustedes, y los English Spoken que quieran ayudarme a traducir los artículos, que quieran hacerlo, lo pueden hacer, esas historias nos habitan y nos rodean, pero no somos nosotros. Lo que somos nosotros es lo que decidamos hacer con esas historias. Lo mismo con el winchun. Lo que decidas hacer con el winchun. Lo podés usar para fortalecerte, lo podés usar para aprender a defenderte, lo podés usar para aprender a pensar, para ayudar a los otros. También lo podés usar para ser delincuente, para joder a los demás, para ser un bully, porque es un poder, y todo poder viene con una responsabilidad, y atrás hay que ver qué es lo que cada uno hace con eso. Dicho esto, vamos a movernos hoy clase de winchun tradicional, o sea, no vamos a hacer nada que no sea original de winchun. Los saludo a Pablo Arte, que lo vi entrar hace un ratito, y que no lo saludé antes, pero lo vi entrar. Hola, gracias. Buenísimo. Bueno, pongo la cámara ahí en el trípode, y empezamos a mover el cuerpo. Bien. Estamos. Bueno, muy bien. vamos a tratar de hacer algo entretenido teniendo en cuenta que está Raúl con el enzo, así que no hay que hacer algo muy muy formal hay que hacer algo el orden del huinchuncopado el huinchuncopado es ese que entusiasma tiramos abajo y vamos a un lado vamos al otro lado vamos al centro vamos arriba les voy contando porque yo siempre les voy contando mientras hacemos estos ejercicios de estiramiento cuando salieron estos estos artículos que voy a compartir con ustedes se armó mucho revuelo en mi grupo de estudios porque nosotros habíamos aceptado una historia en una escala mínima como si fuese si vos seguís la historia de la Biblia o si vos seguís la historia evolucionista de Darwin hay un punto a donde tenés que tomar una decisión o tenés que hacer un trabajo para tratar de que se articulen dos visiones de la vida muy diferentes en mi caso yo opté por tomar las dos como verdaderas en el punto donde no me importa lo que pasó en el pasado sino en qué medida inspiran a ustedes y a mí a pensar la práctica y las cosas de nuestra vida entonces fue una mujer fue un hombre no me importa lo que importa es lo que hay adentro del arte y los efectos que producen y también esas historias como las de Disney que estuvimos hablando qué lindo comienzo de clase lo más lindo de las clases siempre es lo que no está grabado bueno cómo a cada uno de nosotros esas historias nos habitan y nos enriquecen no importa tanto si existió esta señora o esta señora o este señor o este señor bueno vamos con la primera forma que la hacemos todos juntos Enzo este es el huynchú fundamental hay un centro hay una base hay cuadrantes hay un puño central a veces lo hago de un lado a veces lo hago del otro pero no es para confundirlos sino para que ustedes sepan que los dos lados son centro entonces no importa si empezás con la izquierda o la derecha pero empezamos con la izquierda abrimos y vamos hacia el centro con la mano que abre hands up esto nos define el triángulo y la cuña hacemos un círculo y volvemos y volvemos hacia adelante con fuxado no me saque el reloj ya me lo voy a sacar vuelva muy bien y voy una vez más estos movimientos abrimos circular volver y empujar van formando la línea madre de lo que va a ser todo el huynchú y vamos para el otro lado hands up la línea madre en realidad sería el eje vertical y la línea padre sería el eje horizontal entonces son dos combinaciones fundamentales el eje con nosotros mismos primer eje y el eje con el mundo segundo eje si te falla alguno vas a tener problemas vamos hacia el hombro apuntamos y paro primera parte muy bien después aprendo a descargar la energía que acumulo primero a la tierra para ver si mi hombro está conectado si mi hombro es un buen puente entre la tierra y las manos así que los primeros tiros antes de tirarle a otro con mi arma primero los tiro a la tierra luego voy a los costados vuelvo corto abro envuelvo desvío perfuro bajo subo y trago de hombro a hombro de hombro a hombro esto significa que cuando tengo que defender el centro la zona más grande del cuerpo salvo que uno esté obeso hipermórbido y entonces puede ser que la panza o la cadera pero si el cuerpo está más o menos en unas dimensiones razonables la zona más ancha de la línea central son tus hombros la zona más larga el territorio más amplio que hay que proteger después hablamos del sur al medio y cuando hay que defender abajo hay que ir hasta el medio y hasta el borde pero no pasarse y volver al toque y hasta abajo y volver al toque hemos hablado a lo largo de las clases la diferencia entre la línea central baja cuando alguien nos ataca en la línea baja cuando alguien nos ataca en la línea media y que son dos distancias distintas por eso a propósito traigo la mano primero del pecho y casi casi rozando el cuerpo voy hasta abajo y vuelvo para mostrar que la línea central media es poder o sea fuerte acá y la línea central baja no es fuerte acá es fuerte cerca del cuerpo así que tan sao traigo al medio voy al sur y regreso círculo y golpeo lo mismo con la otra mano tan sao traigo al pecho cerquita del cuerpo volteo el borde y regreso así que la lección es que las manos son fuertes acá pero en la línea central baja las manos son fuertes acá allá no tengo fuerza avanzado abajo vuelvo círculo y la palma baja otra cosa importante que hablamos cada tantas clases la palma baja no es tan baja la palma baja no pega para allá abajo la palma baja pega hacia el otro entonces la altura tiene que ver con las nuestras costillas en general es un golpe como que va apuntando a las costillas o a la zona media de la otra persona y no más abajo quiere decir que no hay buenas palmas en tu yun por abajo de la línea de tu costillar por abajo por abajo de la línea de tu costillar tus palmas a menos que la otra persona te venga a agarrar la pierna y hagas hacia abajo como hicimos antes las palmas no van a tener efecto entonces abajo vuelvo y la palma solamente hasta ahí hasta la línea de tu costillar o de tu tórax abro y sigo y finalmente cada vez que levantas el codo lo traes al centro antes de ir hacia adelante cada vez que levantas el codo lo traes al centro antes de ir hacia adelante y reposición 1 2 3 con cremón y regol bueno la cosa es así el sábado me quedé medio chiflado ¿por qué? porque había tanta gente avanzada y solamente Sensei quiso pasar a ser ChampQ yo dije ¿pero cómo puede ser? tengo tantos buenos alumnos y alumnas y tengo que estar mostrando yo en los 40 y pico de videos siempre las 3 formas entonces pregunta al grupo ¿alguno o alguna se anima a ser ChampQ? ¿alguno o alguna se anima a ser Biuchi hoy? ChampQ bien ¿quién se anima? Pablo acá ¿quién más? entonces Pablo silencio y decí voy y arrocemos ChampQ con vos voy este comenzamos del principio porque ya interrumpimos bajamos cruzamos puño 1 puño 2 doble view giro izquierda derecha izquierda 1 2 3 palma 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 1 1 2 3 puño adelante giramos a la derecha 1 1 2 3 reposición palma 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 barra bonzao usado bonzao usado bonzao usado puño muy bien tengo una laguna pero no importa ahí vamos giramos patada bonzao usado bonzao usado bonzao usado puño al otro lado derecha patada bonzao usado bonzao usado bonzao usado puño volvemos sin más patada avanzo 2 3 1 al otro lado 1 2 3 patada abajo 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 puño 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 muy bien muchísimas gracias buenísimo excelente gracias saben ustedes que mi kung fu es malo o todavía no es lo suficientemente bueno y como siempre les digo no importa hacerlo perfecto importa hacerlo y hacerlo con ganas y con entusiasmo y así va mejorando así que si alguien se anima a pasar a hacer biuji hacemos biuji y si no el personaje principal de la historia de Wing Chun que les voy a pasar la historia supuestamente antropológica basada en estudios documentos lo que los historiadores miran con la lupa cuando van a las bibliotecas y toman los escritos y los cruzan se llamaba Chen Wu y le decían Tan Sao Wu como que el general Chen Wu se oculta en la compañía de ópera y empieza a funcionar como un actor dentro de esa ópera revolucionaria que viajaba en los botes bajo el sobrenombre de Tan Sao o Mano que Abre Wu es decir como si a mí me dijeran Tan Sao Cribelari algo así o a vos no importa es decir que algo con ese Tan Sao había el Tan Sao es un movimiento que abre el escenario o abre el telón y dice hola buenas tardes soy el profesor Leandro les voy a dar una clase el Tan Sao es algo que abre así que no sabemos pero vamos a hacer una estructura de ficción realidad y hoy les voy a dar mucho Wing Chun para combatir usando Tan Sao para honrar a este supuesto general que también estaría dentro de esta historia que estamos tratando de reconstruir pero antes de eso quisiera que dado que tengo un público tan nutrido de alumnos y de alumnas que saben tanto si alguno se ofrece nunca les voy a forzar pero siempre los voy a presionar alguno se ofrece a hacer biuji hacemos biuji como Pablo presentó Champi porque a mí me tienen que ya hice biuji millones de veces ya me conocen entonces lo más lindo sería que lo hagan ustedes así que ¿hay alguien que se ofrece? yo me ofrezco ok finito ahí estoy. Bueno, se me había... Gracias. Estas cosas, se me apagó una pantalla, volvió a aparecer, tuve que volver a entrar. Buenísimo. Entonces se ofrece Claudio Greisman. Entonces voy a silenciar y hacemos el ViewGee con Claudio, Claudio de Lidera. Vamos. Bueno, vamos. Abrimos la base. Chunchoy. Corto tres veces. Dos, tres. Tres veces. Más. Dos. Abro. Chunchoy. Corto tres veces. Abro. Y vuelvo. Quaishian tres veces. Un, dos, tres. Chunchoy. 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 Ch Himma, Himma Quaixiang, Yusau, Gowansheng, Manshau, Shamsau, Yusau Quaixiang para el otro lado, Yusau, Gowansheng, Manshau, Yusau Quaixiang, Daiquansheng, Manshau, Shamsau, Yusau, Muero Para el otro lado, Yusau, Daiquansheng, Manshau, Shamsau Vamos con el Shamsau, 1, 2, 3, Futsau, Yusau Para el otro lado, 1, 2, 3, Futsau, Yusau Manshau, 1, 2, 3, Corto, Giro, Vuelvo, Giro, Vuelvo, Yusau Manshau para el otro lado, 1, 2, 3, Corto el centro, Giro, Vuelvo, Yusau, Usau, Yusau, Usau, Yusau, Usau, Yusau, Yusau, Yusau Yusau, 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 средa de niebonal, Mansau, Corto, Giro, Yusau Yusau, 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 Monza, Corto, Giro, Feu, Un vào Chunti-Labsau golpeo en centro Hume palma chonkyo lapsado traigo golpeo en centro Hume palma igual tres saludos uno dos tres Muchísimas gracias Claudio por hacer el Biuchi con nosotros excelente bueno vamos a seguir jugando con esta estructura de ficción y la conexión con la realidad ¿Quién habrá sido este señor Chen Wu que apareció en los libros? Este general que supuestamente fue uno de los diseñadores del sistema Winchun y quizás la persona que propuso que se le ponga a Winchun el nombre que nosotros hoy usamos Im Winchun Im que significa mantener discreto o secreto o reservado Im significa reserva Winchun que es hablar cantar decir hacer cadet de forma constante y Chun que es renovación cambio primavera así que Im Winchun es un nombre que nosotros tomamos como lugar de base de que eso tiene que ver con nosotros y siempre va a tener que ver con nosotros y siempre tenemos la historia oficial tradicional de que fue inventado por la maestra que se lo enseñó a su marido que lo aprendió de una monja y van a aparecer estos autores que van a decir ¿sabés qué? en un monasterio budista de hombres no podía haber mujeres al mismo tiempo por ejemplo van a decir no existe ninguna historia documentada y yo no digo eso es verdad y esto es mentira sino vamos a tomar todos estos elementos que están alrededor como las historias de Disney estuvimos hablando antes de empezar a grabar la clase después me parece la parte más linda y tomarla como algo posible entonces el tan saúl es importante ¿qué es el tan saúl? el tan saúl es una mano que abre que expande entonces cuando empezamos a hacer winchun la primera forma empieza con tan saúl la forma introductoria para principiantes empieza con tan saúl ¿sí? y el movimiento del muñeco de madera de la segunda forma y quizás también uno podría decir de la tercera empieza con abrir entonces abrir es importante por lo tanto voy a proponer una secuencia para trabajar el tema de abrir de varias maneras la madera modernosa de abrir no tiene que ver con usar las palmas así sino que tiene que ver con usar las palmas así ¿por qué? porque los estilos antiguos de Kung Fu trabajaban a una altura cuando luchaban los luchadores trabajaban a una altura por diferentes razones el terreno el diseño de las artes marciales de esa época a donde cuando una persona te atacaba la altura donde aparecían los ataques solía ser el abdomen o el pecho por lo tanto el Tan Sao es la técnica con la cual nosotros empezamos a practicar Wing Chun teniendo en cuenta que el Wing Chun es un estilo más nuevo o un sistema más nuevo que aparece contra artes marciales que trabajaban más abajo el Tan Sao esta es una hipótesis ¿ok? mía es el Biu Sao del arte marcial moderno de la gente que pelea más arriba entonces el Tan Sao es siempre digo el continuador o en todo caso la raíz del movimiento de lanza que es el movimiento fundamental de las artes marciales más avanzadas y también del Wing Chun entonces vamos a hacer un ejercicio con Tan Sao primer ejercicio voy a poner mis manos en el medio me voy a imaginar alguien que golpea y me voy a meter en el traje tradicional y voy a trazar Tan Sao para un lado Tan Sao para el otro es decir cuando el otro golpea por afuera voy a abrir y golpear y voy a abrir y golpear nada muy científico nada demasiado raro para ustedes Tan Sao golpe Tan Sao golpe Tan Sao golpe y estoy haciendo un Tan Sao alto porque me estoy imaginando alguien de esta época y que solo nosotros sabemos Wing Chun entonces alguien me tira los golpes por afuera y yo hago Tan Sao golpe Tan Sao golpe por supuesto que el sistema Wing Chun habla sobre la reposición y el movimiento continuo del Chun Chi o la energía hacia el otro así que cuando hago Tan Sao golpe inmediatamente sostengo la mano de la persona y continúo con dos golpes más porque no me quiero quedar con un solo movilidad y lo mismo para el otro lado Tan Sao golpe 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 así que hago tres como hacemos en las formas porque el practicante de Wing Chun o la practicante de Wing Chun es una persona con espíritu por así decir realista y se da cuenta que a veces un golpe no es suficiente son necesarios al menos dos más así que defiendo Tan Sao golpe 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 pero qué pasa a veces ese Tan Sao se encuentra con una fuerza que va a cruzar la línea central entonces necesita un reemplazo como pasa en la segunda forma hacemos el Tan Sao y que aparece otro Tan Sao y otro Tan Sao y hay una reposición de tres Tan Sao o de tres manos que abren entonces viene un golpe y hago así en el momento que estoy golpeando la fuerza tan fuerte que por principio de simplicidad de relajación y de fluidez nuestro arte me dice que tengo que dejarlo pasar y entonces golpear dos veces así que viene una fuerza muy cruzada yo voy con mi quinchun tradicional ¡Bang! pero la fuerza es tan fuerte que la tengo que dejar pasar pero ¡oh! la tengo que dejar pasar pero no tengo que dejar ningún hueco en mi centro entonces hay como un reemplazo al igual que cuando hacemos la reposición aunque no hay agujero sino que lo que hay es reposición de un brazo que ocupa el lugar del otro ¿sí? entonces viene el golpe hago tanzao golpe pero es tan fuerte que hago el reemplazo hago cambio de puerta del tanzao y golpeo dos veces y lo mismo del otro lado voy con tanzao golpe a no que abra y golpe pero esto es tan fuerte que tengo que cubrir la mano está acá en el medio la dejo pasar sigo con mi centro si sigo con mi centro como si fuera la mira telescópica no me sale el sonido biónico ahora sí y entonces ahí golpe golpe entonces viene tanzao vención y tanzao reposición de tanzao golpe golpe y viene al otro lado tanzao reposición de tanzao golpe golpe para los jóvenes como Enzo Gonzalo Camila Claudio bueno todos son jóvenes menos yo Pablo es el más joven de todos espíritu lo que les quiero decir es que el tanzao es el hermano del bión que es la mano la lanza alta y que hoy en día como la gente pelea más arriba es más probable que en vez de usar el tanzao utilicemos el biónzao porque los ataques son lanzados desde un lugar nuevo porque cambió la corporalidad pero no sigue no por así decirlo no invalida que tanzao biónzao y canzao son las tres formas de abrir la línea central nada más que tanzao es el modelo por varias razones que no me quiero poner a hablar hoy porque les voy a parar la clase por lo pronto la palma plana mirando hacia el techo trae tu codo cerca de la línea así que es como un movimiento que es maestro porque nos enseña a entender la relación entre nuestro centro de gravedad y el triángulo y que los codos no tienen que estar como si fuéramos un pájaro volando sino que tienen que estar cerca de nuestras costillas entonces el tanzao es un mejor maestro del centro que el biu sao por eso es el primer movimiento de huichu quizás no sé estamos pensando juntos así que lo primero que vimos fue entrar con tanzao lo segundo que vimos fue hacer tanzao y entonces hay una reposición y acompaño porque el tipo tiró tan fuerte que opa lo puede dejar de pasar otra situación que hemos hablado un montón de veces es cuando la otra persona me agarra la mano y con un giro libero la presión vos tenés tu mano acá yo hago así entonces sea que estemos cruzados o paralelos el tanzao lo que hace es que los dedos de la otra persona que estaban agarrando desde arriba queden abajo y por ende el agujero para poder escapar queda disponible entonces un ejercicio muy común que hacíamos en la escuela cuando me agarran la mano es hacer el tanzao inmediatamente ya la agarra de la otra persona no está tranquilo entonces si me agarran esta mano hago mano que abre aplauso y palma te agarro la mano me giras aplauso y palma lo mismo de este lado me agarran hago tanzao aplauso y palma en el momento que el otro me agarra cuando giro la mano de la otra persona que me tiene agarrado solamente por rotar mi mano en el centro y apuntar el tanzao ya la mano no tiene la misma palanca que tenía en el primer momento así que ahora estoy buscando una interpretación del tanzao de uno de los supuestos fundadores de nuestro arte que se habría llamado tanzao cheng o tanzao wun o cheng wun en donde el tanzao aparece como el primer momento o el primer movimiento originador de la teoría de la línea central y de la lanza como si fuese el símbolo originario de la historia antropológica del wun que no sabemos si es verdadera pero la estamos tomando para aprovecharla como una película que nos hace entrenar entonces me agarran y hago para arriba me agarran una cosa importante para Enzo para Alejandro y todo yo no hago así solo con el brazo el verdadero centro de nuestra práctica nunca son nuestros brazos sino que somos nosotros mismos nuestro ombligo nuestra cadera nuestra columna vertebral y el brazo va después así que nunca que me agarren de un brazo hago con la mano sola sino que le pongo mi centro atrás a las cosas que yo hago y ahí me libero entonces me agarran no hago con el brazo solo el brazo solo no tiene fuerza el que tiene fuerza es mi centro no como que sea se preparó se juntó o atrás de ese tanzao y ahí liberó y los mismos de este lado me agarran me desequilibro ¿qué hago? busco la tierra el planeta sustentabilidad conexión raíz energía conecto mi centro ahí atrás el otro ya está descolocado un touch y ya puedo voltear me agarro de vuelta hands out y libero me agarro de vuelta hands out y libero bueno no hicimos nada de piernas todavía lo bueno del hands out es que anda agarrar con las patadas es decir tan pom y fuc son técnicas de brazos que no invalidan el uso simultáneo de las piernas entonces me imagino esta situación la misma que antes un golpe estilo street estilo calle buenos aires argentina ambas provincias etc etc tiene un golpe volador no tiene por qué saber la persona salgo con mi hands out impacta en mi hands out lo dejo pasar pero mi cabeza nunca está descubierta deja pasar para el otro lado hago golpe golpe atrapo y voy con una patada a la rodilla y lo mismo hago del otro lado hands out viene la fuerza dejo pasar golpeo uno dos atrapo el brazo que tengo disponible o que tengo a la mano o a las manos y patada repito cuatro veces para hacer dos y dos de cada lado punch dejo pasar atrapo uno golpe hands out demasiado fuerte dejo pasar golpe golpe atrapo patada dos más viene la piña te dejo pasar golpe golpe atrapo patada con mi derecha hands out golpea dejo pasar atrapo patada con la izquierda buenísimo creo que hice todas no creo que no me salí ninguna después otra vez lo mismo con el agarre de la mano hago así patada como hicimos antes con palma agarro el brazo que tengo disponible y pateo y lo mismo del otro lado me agarraste el brazo yo hago así dice patada cuando te golpeé veo que tu brazo está disponible ¿sabes qué? agarro lo que tengo en el centro y lo aprovecho una vez más me agarran del brazo hands out patada o golpe está el brazo del oponente ahí lo aprovecho y lo uso y del otro lado lo mismo me agarro en el brazo hands out aplaudo tengo el brazo ahí disponible y lo uso una vez más para cada lado me agarro hands out pata o golpe atrapo y patada y me agarro en el brazo hands out acá me estoy haciendo un auto pack me estoy haciendo el pack en mi propio brazo pero eso es para tratar de tener como una sensación cercana a cuando nos encontramos y practicamos los dos juntos y tengo algo un objeto en el centro a cual golpear y ahí atrapu y pateo buenísimo genial eso tiene que ver con el origen del winchun con el origen de la cuña y con los movimientos más importantes otro descubrimiento capital más allá de que la historia del winchun o de que el relato sobre el winchun sea el que nosotros recibimos por tradición o el que nosotros vamos descubriendo por investigación y que hace cada uno con eso es la aparición del triángulo de la guardia triangular y del círculo y de la línea fusionadas las tres cosas juntas como si fuese algo así como un cono un cono tiene un círculo en la base tiene una línea media que es lo que lo que de alguna manera atraviesa el cono por el centro y tiene como un triángulo pero al mismo tiempo somos seres humanos así que no somos un cono pero usamos el cono como la primer figura para poder empezar a conceptualizar el winchun entonces no es un movimiento único el del cono no digamos el winchun es el cono o es el triángulo pero sí que al principio del winchun la línea el triángulo y el círculo aparecen juntas y el cono o el espiral es una figura que nos puede ayudar a empezar a practicar entonces me voy a imaginar una situación donde estoy de frente cuando la otra persona me ataca para golpearme no voy a hacer ninguna técnica voy a hacer puño me encuentro con un golpe ahí voy a hacer puño otra vez dos golpes un círculo empujón y patada ¿por qué estoy eligiendo esto? porque el movimiento tiene que ver con la línea con el triángulo con el círculo que sería enrotar la fuerza de la otra persona y al mismo tiempo poner un movimiento que sea de piernas conjugado con los brazos porque el winchun no tiene preferencia o quizás sí se dice que en el origen los maestros de kung fu consideraban que los movimientos de brazos eran más avanzados y más seguros que los movimientos de piernas y que tardíamente en el boxeo Shaolin del norte y algunos estilos norteños aparecieron especialistas de patadas que rompieron esa regla pero en nuestro arte por principio de simplicidad las piernas solamente se utilizan cuando son necesarias y en la medida que están conectadas con la tierra te dan más movilidad como para que vos uses tus manos más inteligentemente que son la parte que los seres humanos tenemos más desarrolladas por eso es que se cree que por ejemplo el taekwondo o el wushu el wushu kung fu de China China moderna utiliza más las patadas y el wun chun o el tai chi chuan u otras artes marciales utilizan más las manos y las patadas aparecen menos pero bueno en nuestro caso no depende de lo que hayan dicho los ancestros originales sino de lo que a uno de guste sin embargo por el principio de simplicidad las patadas hay que usarlas poco y si alguna vez te tuviste que defender es peligroso estar pateando y tirando patadas te pueden agarrar la pierna te podés caer una cosa es en el gimnasio o en la escuela y otra cosa es en la vida real entonces voy a tomar como presupuesto que no estamos en el gimnasio sino que estaríamos en una situación en la vida real y en la vida real a veces tampoco da ni siquiera tiempo de hacer hands up a veces en la vida real cuando la otra persona golpea lo que le da tiempo es solamente poner la cuña o la guardia con nuestros puños atrás hacer la reposición sacar lo que me molesta empujar el pateaje y eso es lo que te voy a proponer hacer en esta clase entonces me imagino que viene un golpe pero que a lo mejor no viene muy por afuera a lo mejor viene por el centro como no tengo información lleno con las dos manos uno el primer golpe impacta en mi antebrazo hago la reposición dos atrapo y pateo o quizás no atrapo y pateo sino que saco golpeo y pateo el orden va a depender de la otra persona no va a depender de mi decisión yo te propongo un orden pero lo podés cambiar porque como el huichuno es un sistema todas las piecitas de nuestro arte son intercambiables y se pueden poner en distintos lugares que acuerdan la necesidad o a lo que aparezca en ese momento viene el golpe hago golpe golpe el golpe no solamente es un golpe hacia la otra persona golpeo el aire y de esa manera me aseguro de tener lleno el espacio del medio no decido patear saco las manos de la otra persona le pego un empujón en los hombros y cuando se empieza a alejar le agarro los brazos y lo pateo abajo y hago lo mismo del otro lado viene una piña y hago golpe golpe y manejo mi triángulo saco hacia afuera con el huge hago un empujón y cuando se empieza a alejar agarro el brazo y pateo lo hago dos veces más de cada lado golpe golpe saco empujón atrapa y patada golpe golpe saco empujón agarro y patada y ahora lo hago en un orden distinto me imagino que viene el golpe hago puño puño primero tiro la patada así que hago el absa o doble patada engancho y pum te tiro por arriba del balcón me puse sádico y del otro lado lo mismo uno dos te saco patada y empujón lo repito una vez más uno dos atrapo patada saco y palma uno dos atrapo patada saco y palma buenísimo y finalmente para tratar de entender esto del cono que estuvimos explicando de la cuña y de algunos avances que se hicieron en la teoría de lucha militar de la época que fue inventado Wing Chun hace 500 o 600 400 años hay autores que dicen 600 hay autores que dicen 400 500 pero evidentemente pasaron cinco siglos y una cosa y una cosa muy importante en las artes marciales chinas es la coexistencia de la línea con el círculo entonces me voy a imaginar un ataque diagonal descendente con las manos y voy a hacer el Bong Sao que es una técnica que funciona como de escudo y de desvío pero al mismo tiempo es como una técnica y lo voy a hacer de costado para que lo vean como si fuese simbólica del cono y lo hago así te podés imaginar que mis manos están describiendo un círculo atrás dos diagonales y una línea en el medio doble Tan Sao doble Lanza doble Bong Sao y vuelvo es decir que algo desborda por arriba de mi línea pero quiero ir a buscar con el Tan Sao no va a alcanzar entonces hago Bong Sao limpio el centro voy a golpear hace Bong del otro lado Bong Sao del otro lado limpio golpe golpe y para no hacer la patada de vuelta atrapo la cabeza y vuelvo a la rodilla que no es muy tradicional pero me salió entonces viene el golpe quiero ir con Tan Sao es demasiado fuerte para el Tan Sao y viene por arriba entonces el Tan Sao se transforma en un Bong se arma el cono y ahí limpio quiero golpear por este lado cuando quiero ir por este lado aparece el otro golpe hago el Bong Sao del otro lado me cubro la oreja lo dejo pasar golpe golpe me encuentro con la persona que está cerca no tengo espacio para patear entonces me adapto porque Win Chul es un arte marcial vivo y práctico y uso la rodilla una vez más Tan Sao Bong Sao cuando voy a golpear me encuentro del otro lado uno palma palma rodilla y ahora lo hago del otro lado Tan Sao Bong Sao para este lado Bong Sao para este otro palma rodilla lo repito voy a buscar el centro me encuentro con alguien que viene por arriba lo dejo pasar me cubro cuando voy a golpear viene de vuelta Bong Sao me cubro quiero golpear no hay espacio para patear rodilla y una última vez voy a buscar con Tan Bong quiero entrar no se puede otra vez hago Bong Tan quiero golpear no hay espacio y uso la rodilla muy bien bueno a ver hemos visto formas hemos visto historia hemos visto distintas cosas quisiera para terminar estos últimos diez minutos si alguno tiene ganas de mostrar lo que estuvo practicando su Tan Sao el concepto de Tan Sao mano que abre y qué significa expandir o dispersar y la relación entre el Tan y el View y si quieren hacer alguna secuencia y si no por lo menos compartir acerca de lo que hemos hablado hoy películas de Disney mitos historias filosofía qué es lo que cada uno de nosotros quedamos con con eso nos quedamos con eso y cómo eso nos hace bien o no nos hace bien nos constituye o no nos constituye ¿alguno quiere pasar? parece que ninguno quiere pasar bueno ¿alguno quiere opinar? abrimos entonces si no hay ningún o ninguna persona que quiere hacer la parte corporal está bien ¿alguno quiere opinar sobre lo que hablamos soy como para ir terminando? historia relato mitos quién soy de dónde vengo si soy la persona de dónde viene o si soy lo que decido hacer con lo que viene o con de dónde vengo algo de eso como para como para cerrar en los últimos diez minutos bueno puedo decir algo lo que me impactó algo de la charla de hoy bueno lo trato de volver a decir con mis palabras porque me pareció relevante poco menos para mí y al decirlo uno con palabras a lo mejor lo entiende mejor pero vos dijiste y que era como un principio en la escuela como que está bueno conocer la historia ver como como es nuestra historia y como eso de distintas maneras puede ayudar a definirnos pero como que la historia no nos define dijimos algo así sino nos definimos quiénes somos por lo que hacemos hoy con la historia que hayamos tenido ¿no es cierto? y por lo que logramos hacer aún reconociendo e interpretando la historia lo llevamos al Kung Fu y también lo llevo a la historia personal de cada uno aunque uno la trate de conocer y la trate de profundizar ¿cómo nos definimos por lo que hacemos hoy con con esa historia en la que nos basamos ¿no? me parece un concepto muy importante estoy tratando de digerirlo por eso lo digo yo mismo no sé si a alguien le llegó o si está bien como lo estoy diciendo con mis palabras bueno yo vi Kung Fu Panda con esa clave o sea si vos ves Kung Fu Panda 1, 2, 3 con la clave hay un osito panda que se quiere conocer a sí mismo y le pasa lo del Kung Fu y le pasa lo de tener un maestro y es el guerrero dragón y que después es el guerrero dragón y un día ve un tatuaje y se queda petrificado y se había olvidado de una parte de su historia que lo estaba jorobando y después empieza a recordar la parte de esa historia y después reescribe esa historia con esto de la escritura que hablamos reescribe su propia historia y entonces vuelve a salir y después en la tercera se encuentra con todos los otros panda y qué sé yo o sea si ustedes ven el Kung Fu Panda en clave niños también la van a disfrutar si la ven en clave practicantes de arte marcial también está bueno pero lo que más me impactó de la segunda película que tiene que ver con mi otro trabajo como psicólogo tiene que ver con esta posibilidad de que cada uno de nosotros que somos pacientes o que somos sujetos que hacemos alguna terapia o algún proceso de autoconocimiento este u otro en un momento determinado de tu viaje o en varios momentos agarrás lo que es tu historia y haces algo con eso no es que porque tenés esa historia te vas directamente como a un resultado hay una participación hay una mezcla de libre albedrío y de determinación y sería muy largo para hablar hoy para un fin de clase pero me parece que en la Kung Fu Panda 2 esa parte está hermosamente demostrada bueno Mulan hablamos de Mulan he compartido con alguna persona de esta sala muchas conversaciones o GIF o memes sobre Mulan digo si seas hombre o seas mujer es una historia que también vale la pena ver las películas de Disney o de Pixar valen la pena ver espero que Disney y Pixar sean nuestro sponsor no mentira quiero quiero decir que que vale la pena esas películas y que vale la pena verlas en clave de niño y en clave de adulto y ver que nos pasa con eso y lo mismo con la historia tradicional o antropológica de Winshul no quedarte con ninguna sino dejarte tocar por las dos historias a ver que te pasa porque no no son contradictorias totalmente sobre todo porque bueno van a tener varias versiones para pensar así que después de nuestra clase yo les mando los links que están en inglés así que dado que en la sala hay varias personas que hablan y traducen inglés quizás se pueda organizar algo para no son tan largos son artículos de una hoja pero quizás se pueda organizar algo para que esos artículos se puedan socializar y no me quede a mí yo ya en el libro mío del 2005 traduje lo esencial así que también en el libro que está en internet etcétera hay como una manera de acceder a esa versión antropológica pero no sabemos lo que pasó lo que importa es qué hacemos nosotros con eso haya pasado o no y qué cosas hay en el arte que hablan por sí solas más allá de cuándo fue inventado ni en qué país esa es la parte que yo decido agarrar ¿verdad? vos elegiste esto y esto te tocó a vos Pablo y me alegro a mí también esto de tener la libertad de hacer con nuestra historia es algo importante no es que somos libres totalmente la historia esa estuvo pero somos un poquito libres de hacer con eso algo ¿algo más para compartir? Sí me pareció muy importante gracias gracias a vos Pablo en el fondo tiene que ver con el desapego ¿no? con con el por ejemplo Kung Fu Panda 2 en su momento cuando salió yo estaba muy metido en todo el tema del budismo y todo eso y me sirvió para entender esa parte del desapego después llevarla a la práctica es otro tema pero eso de no cargar esa mochila dejar estar el aquí el ahora yo la entendí esa parte me pareció que era de las tres películas me parece que es la que mejor representa esa parte de la filosofía china o de la religión budista como se quiera llamar y un poco en el en el arte marcial el que practicamos también o cualquiera es practicar sin sin pensar en no sé yo me pasaba en otra época que quería hacerlo como lo hacían los demás y me ponía esa meta y hay como que sacarse eso y dejar que fluya y hacer el arte marcial de uno como le surja a uno por más que a mí me encantaría tener esa plasticidad que tienen los artistas marciales esa belleza del movimiento pero es como que hay que sacarse todo eso y dejar que fluya lo auténtico y lo verdadero de cada uno es como lo que yo interpreto de eso gracias exacto concuerdo con vos hay un concepto que es el de desapego y hay otro concepto no me quiero poner hincha huevos o hincha ovarios que sería el de desfijación el desapego me da como la sensación que tiene más que ver con un proceso espiritual muy fuerte y muy profundo que podés hacer si sos budista católico católico es un proceso la desfijación es una cosa que podemos hacer todos y todas que es soltar algo que ya fue el desapego tiene mucho que ver con el deseo y ahí se nos arma un problema porque no voy a entrar hoy con eso porque estamos hablando de la historia hoy pero es bueno o es malo tener deseos humanos me parece que por el lado de la escuela nosotros apostamos a que hay que tener deseos humanos no hay que suprimirlo lo que pasa que los deseos también producen sufrimiento pero en vez de tratar de suprimir los deseos nosotros apostamos a ir atrás de los deseos e ir cumpliendo algunos no se pueden cumplir todos pero se pueden cumplir algunos y la desfijación es cuando uno está agarrado o agarrada a algo que no lo puede terminar de superar pero a la vez está como uno mismo una misma agarrado y no lo suelta para agarrar otra cosa que no es para no desear nada el desapego me parece que es más algo absoluto como no desear nada y la desfijación es como suelto esto y esa mano me queda libre para ir hacia otra cosa entonces siempre va la mano como yendo de una cosa a otra no es que hay una reposición desfijaciones el problema es cuando uno se queda en la historia fijado a algo y eso nos pasa a todos por eso en realidad como dice uno de mis profesores cuando hablamos del pasado no es porque nos gusta ir al pasado sino porque el pasado a veces sigue estando presente entonces en realidad se está hablando del pasado que está en el presente que no nos deja ir hacia el futuro no porque nos gusta ir a hablar al pasado sino porque a veces eso sigue estando presente por la manera compleja que funciona la mente humana donde a veces el pasado el presente y el futuro en nuestra mente coexisten así que la desfijación o el desapego la desfijación es un concepto de un sinólogo francés llamado Philippe Julien que estudió el pensamiento chino durante más de 50 años es una palabra de él así que él habla de desfijación que a mí me gusta esa palabra que me ayuda a trabajar con ustedes y conmigo mismo porque yo tengo deseos y ustedes también entonces no se trata de no tener deseos sino de ir soltando algunos deseos antiguos o algunos lugares antiguos e ir agarrándonos o buscando otros pero no es que no tengamos apego de nada igual ese camino existe en el budismo puro quizás existe pero no es el camino que hacemos nosotros nosotros somos personas comunes que hacemos arte marcial de centro y tenemos fijación y tenemos deseos entonces sí algo del desapego hay pero no sería un desapego absoluto sería una desfijación no quedarse demasiado agarrados a determinadas cosas por demasiado tiempo y cuando nos damos cuenta hacer algo con eso gracias Daniel bueno ¿algo más? en el dibujo el pavo real sería el que no puede defenderse que es lo que lo lleva a su autodestrucción porque lo que le impulsa encima es el desquite y la venganza y tiene su oportunidad y no la aprovecha tiene su oportunidad de desfijarse y no lo aprovecha eso también pero bueno qué sé yo un día hacemos la trilogía un día podemos hacer un cine nos alquilamos una pantalla y nos vemos las tres acá lo que pasa es que si el pavo hacía eso Gifu nos quedábamos sin película es verdad se necesitan todos los personajes en la historia sí totalmente totalmente bueno sí 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 y todavía estoy esperando a ver qué pasa entre ¿te escucho? esto que que hablaba Daniel ¿no? del desapego ¿hay un libro que es es hermoso es un es una fantástica está a punto de suicidarse porque perdió todo es de Balzac me honoré de Balzac se está por tirar al cena y dice no tiene sentido que yo siga pues ya está no hay nada nada por qué pelear ¿no? entonces en eso mira y ve que hay un solo negocio iluminado y es un bazar con cosas antiguas ¿no? chinerías y al final de todo hay un cuadro con un pedazo de piel se llama la piel de zapa en la novela es un tipo de burro ¿no? un pedazo de piel entonces dice ¿qué es eso? no, ni te acertes a eso obviamente que el tipo se vuelve loco por eso porque le dicen que no y le dice y hay una escritura al lado que dice en la medida que desees tu vida se va achicando al igual que esta piel y llega un momento donde no quiere desear nada pero absolutamente nada entonces se da cuenta de que se tiene que aislar del mundo porque cada conversación contiene un deseo es muy linda muy linda si tienen ganas de leer se consigue se consigue usada se consigue fácil bueno la vamos a buscar y la vamos a incluir en nuestras clases como una lectura complementaria para los que seguimos todo lo que va apareciendo pero yo por lo menos ya tomo una posición yo tengo una posición tomada que es yo voy por los deseos suyos y míos o sea yo tengo una posición pro deseo no anti deseo pero eso no significa que eso te vaya a hacer más feliz significa que es una posición ética que yo tomo digo vamos por los deseos a ver cuáles podemos cumplir los que no podamos cumplir o se frustren nos van a hacer doler pero no voy por la posición budista pura de tratar de desarmar o de soltarse de los deseos y es como una posición laica que yo tengo como un huinchun laico yo te acompaño pero no es un huinchun budista puro hay un profesor que yo conocí que enseña el huinchun budista en el templo en el templo Chang de budismo Chang del barrio chino lo conocí él vino a tomar unas clases acá para conocernos hablamos así que existe una práctica budista de desapego y hacer huinchun pero no sería la que sostenemos en la escuela de hecho SDS también es ese deseo ese deseo siempre hay un deseo que seguimos y siempre hay un deseo del que nos soltamos pero la vida de los seres humanos laicos que hacemos estas cosas está con los deseos está complicada por los deseos pero está enriquecida por los deseos así que yo no no puedo ofrecer una enseñanza budista no quiero no podría apuesto más a seguir algunos deseos y tener algunas contradicciones en el viaje de la vida y usar el arte marcial y la meditación y la reflexión para sostenernos mejor para ir con algunos deseos que podamos conseguir en la vida que a veces son más si nos animamos que los que pensábamos después habría otro tema que va a quedar para otro momento que es el miedo que tiene el ser humano todos ustedes y yo acercarnos demasiado a nuestros deseos ¿qué pasa si se cumplen? eso es otra cosa que es inquietante también para no es tan fácil ah deseo tal cosa voy lo logro listo soy feliz no no es tan fácil así que sí los deseos vienen a complicar la cancha pero no los vamos a excluir vamos a saber que no son posibles de lograr nunca que siempre se desean otras cosas que en el interín en el viaje algunas cosas se logran y hay otras que no pero no sería un huinchún sin deseos el que hacemos no sería un huinchún desapegado budista puro sí como dijo Daniel o desfijación o desapego no hay que engancharse demasiado con boludeces que de vez en cuando nos damos cuenta que hay cosas que son boludeces de cada uno de nosotros y que esto me puedo soltar eso si entendemos desapego por eso sin duda alguna hacemos eso este pero bueno por eso es tan lindo el viaje así que bueno terminamos la clase si les parece hoy acá yo les mando los links después por mensajito privado vemos esos artículos quedan están en la web en algún momento alguno o alguna puede llegar a decir che lo voy a traducir lo voy a socializar igual en el libro del 2005 está el resumen de esos artículos pero estos son los originales como para que ustedes digan bueno estas son las historias principales documentadas de qué puede haber pasado en nuestro origen pero lo más divertido es tomar todas las historias y dejar que te afecten y ver qué te pasa con eso y que te quedes con un pedacito de cada historia y que lo y que lo incorpores a tu a tu manera de practicar si fue una mujer si fue un hombre si fueron revolucionarios si fueron actores si fue el marido si fue la esposa o como siempre hablamos en esta época no importa si eran este heteros si eran gays LGTB qué nos importa lo que importa es que inventaron una cosa buenísima que se llama Wing Chun y y que la hacemos y que tiene un arriba un abajo tiene dos costados tiene una línea tiene un círculo tiene triángulos tiene tirabuzones tiene 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 muchas cosas y nos gusta y nos hace bien ya está para mí por lo menos bueno queridos nos vemos mañana con defensa personal abrazo gracias chau chau gracias por todo nos vemos buenas noches chau 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 chau